Señor, su nombre y de dónde viene Rodrigo desde Brasil 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! Estamos aquí para nuestro tercer o segundo día. Terceiro e segundo, ¿no? Pessoal, ustedes vieron que hoy nos perdimos el chinelón de todo. Y ve lo que nos encontró. ¿Dó para ver aquí? ¿Qué? ¿Amiguín? No, 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 no... ¿Qué? ¿Ole aquí? ¿Onde el cón? ¡Aí, pessoal! El chinelo de ella que perdimos, que ella perdimos, lá de otro lado. Quería que yo arriesgase a mi vida para pegar este chinelo aquí, que no es una Havaiana, es una Ipanema. Es una Havaiana falta. Aquí están los portugueses, el gatón está allí, el gallo. El cariño del caribe. Y... Y... ¡Achamos el chinelo fincado aquí! Toma. Ia ser mucha coincidencia. ¿También de princesa? Ipanema. ¿Quién trae a Ipanema para la praia de princesa? ¡Ah! ¡Rosa! Então, galera, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia. ¡Vamos a aproveitar! A gente no conseguiu achar um tripé ainda para a gente poder filmar nós dois, tirar fotos de nós dois. Não tem um tripé, nem no Dutch Fry, não tinha tripé. E agora a gente está aquí. I need you subscribe my channel, ok? And subscribe the membership también, ok? Para que los streamers pueda ganar mucho dinero. ¿Para la próxima viación ser para dónde? ¿A próxima viación? No sé para dónde va a ser. No sé. No sé, la próxima viación va a ser para Gramacho. Do jeito que o streamer está quebrar Broken. Eu virei um Broken streamer desde que vim para acá. Pero yo estoy dando muchas platas para los locales. Nosotros trazemos so much platas, dólares, to the Dominicans. Dominicans ficam very happy when they see us. Yo estoy aquí. El Rodrigo comeu demais. Y está pasando mal. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Remedios dele, que ellos conseguimos inventar para la farmácia. Estamos esperando remédios. Por acaso, na lojinha aqui também tem o quê? Gatorade. Voy a llevar para o Princeso también. Yo estoy aquí, con el drink. Ainda no conseguí meu ice cream, mas voy atrás. Hoy, hoy, tínhamos una reserva a las 9 horas de la noche. En un restaurante mediterrano. Pero no sé si vamos conseguir, porque no está se sentiendo muy bien. No sé si vamos conseguir trocar la data. Para ir a Turquía. Para ir a Turquía. Para ir a Turquía. Para ir a Turquía. Porque la fuera, porque la farmácia es 24 horas, no entrega aquí en la recepción. Y el hotel también no recebe. Bizarro, ¿no? Yo tengo que ir la fuera para guardar el remédio. Podía dejar la farmácia llegar hasta aquí, pero no. Para ir a la fuera para guardar la farmácia. Aquí es la discoteca. Descobrimos ombro. Estaba tan cansado que no conseguí entrar. En un restaurante. Para ir a la fuera para guardar laGría. Pas falta Grocería. Y junto a nosotros. Yupо. En un restaurante. Agora, por aqui, en un restaurante. Y, entonces, después de dos días, 40 minutos de espera. Chegó el remedio del princesa Voy a llevar para él Gente, el interés de mira más caro de mi vida $21 Por qué no llevamos un floratil Ahora voy a pasar allí Por acaso, él me dio $3 para dar de gorjeta Por acaso, yo pasé allí en la loja Y a gente estaba atrás de un Gatorade ¿Cuánto que es el Gatorade? $3 No leí gorjeta y voy a llevar un Gatorade para él Vamos lá, cuidado para el princesa Escolhe pãozinho Para él comer, que es la única cosa que él va poder comer Comprei o Gatorade Com o dinheiro que él me dio de gorjeta Voy a llevar para él y voy a volver Porque sabe o que que tem Sorvetinho Yo, yo estoy pasando mal Então, ya ya venho comer meu sorvetinho Deixar él con la comidinha de él Gatorade, pón, y enterogermina Finalmente, achei o meu sonhado Sorvetinho Ahora solo hay dos sabores Vamos ver lo que que es Mas voy a comer O meu tan sonhado Sorvete 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 ¿Para más un día en el Caribe? Sí Sí Los dos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Uy! ¡Qué rico! ¡One, two, three! ¡Poo! ¡One, dos, tres! ¡Tres! 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 ¡Oh, la la! ¡Oh, Manny! ¡Manny! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lima! ¡Pro Brasil! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero Brasil! ¡Aplausos! 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 ¡Pero Brasil! ¡Aplausos! ¡Uy! ¡Pico! ¡One, dos, tres! ¡Fort! ¡Uy! ¡Go, go, go, go! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Su nombre y mi voz! ¡Acil comienza! ¡Apaus tres! ¡Aplausos! 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 ¡Torista! ¡Aplausos! ¡Torista! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡C Su orden! tu amo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se pueden ver ahí? Un casal casando. ¿Vas a ver los otros casados? ¡Fala, casamos ahora poco! ¡Gastamos lo que no teníamos! ¡Gastamos una granita! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! Ahora vamos a correr para nuestro primer restaurante. Y ve este fin de tarde aquí. ¡Vale este porro de sol! ¡Vale el perro! ¡Un otro perro! ¡Un otro perrito! ¡Un otro perrito! ¡Vale el sol! ¡Más tarde estaremos acá! ¡Vamos a 8 horas! ¡Gryl! ¡8 horas! ¿Qué estilo, galera? ¿Qué is, hein? ¿Qué estilo? Hoy fui humilhado por el CR7 y resolví meter un estilo más latino, ¡Más caliente! Todo este barulho está atrapalhando, meu! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No ves que estoy grabando? ¡Vale el estado del cuarto! ¡Vale esto aquí, galera! ¡Xbox! Este es el tiempo que el Xbox hace un buen juego. ¡Tiempo de dempso! ¡Riquísimos! Põe ahí en los comentarios si estamos riquísimos. ¡Vamos lá! ¡Vambora! 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 Buenas noches, galera! Estamos aquí para nuestro primer jantar, después de casados. En Punta Cana. En Punta Cana. En Punta Cana. Y va a ser lá no Grill, en frente al piscinón, aquí, ó. Está tendo una festinha aquí, ó. Que después, certamente, a gente va a participar. ¿Será que va a ser buena comida? ¿Será que va a ser buena nuestra noche? Aquí todo mundo françoise. Los françoises. ¡Hola! ¡Muerda! Y ahora a gente va a tener que desenrolar el porto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ese es después! ¡Oh! ¡Una lana! Todito. ¡Ya está mandando ver! ¡Mucho amor! ¡Ale Brasil! ¡De Punta Cana! En un cuarto, dos amantes conversaban de su amor Mientras dos caras mojadas de llanto ¡Merecía mi dolor! Ahora, para fechar a nuestra noche, a gente va para disco. Vamos dançar. ¿Diz ele que va a cantar o que? ¡Ja! Te voy a cantar. ¿Va a pedir o que para o DJ? ¡Yo solo quiero ser feliz! ¡Vai a pasar vergonha! 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 ¡Vai a decir o que? ¡No hay que causarонha! ¡Vai a pasar vergonha! ¡Vai a pasar vergonha! ¡Vai a pasarvergonha! ¡Vai a pasarvergonha! ¡Vai a pasarvergonha! ¡Vai a pasarvergonha! ¡En un cuarto después! ¡Vai a pasarvergonha! ¡Vai a pararvergonha! ¡Vamos! Me veré a la misma hora, en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos tú y yo De pasión, los dos, otros locos de amor Gracias por ver el video